Monseñor Enrique Pellach y Feliu, un obispo santo en los Andes. El amor solicito de Cristo, buen pastor, siempre nos llena de consuelo y fortaleza, pero también nos causa gran alegría la presencia viva de ese Cristo vivo en la persona de nuestros pastores que son nuestros obispos. Uno de ellos es Don Enrique. Al conmemorar el octavo año de su partida al cielo, nos llena de nostalgia y de gratitud a la Beatísima Trinidad por habernos concedido un gran pastor, revestido con los mismos sentimientos de Cristo. Por esto soy tan feliz, de verdad. Tengo una familia de Ocesana encantadora. Nos queremos un montón, sin tonterías, de verdad, con un amor muy de verdad. Saberse querido, somos humanos, también ayuda. Es curioso el cariño que toma la gente a esa tierra que es tan difícil, que humanamente no sería deseable, pero si lo hacemos con ese espíritu, entonces todo va bien. Monseñor Enrique Péla Cifeliú nació en Anglés, Gerona, España, el 3 de octubre de 1917, en el seno de una familia numerosa y profundamente cristiana. Prueba de ello son las tres hermanas religiosas. Desde la infancia se entusiasmó por la vocación misionera como sacerdote diosesano y de servicio al prójimo, fuera de su tierra natal. Ingresó en el seminario y sus estudios fueron interrumpidos en 1936 por la Guerra Civil Española. Ordenado sacerdote, el 6 de enero de 1944. Trabajó como formador en el Seminario Menor de Gerona y se dedicó a la atención espiritual de los sacerdotes. Realizó estudios de misionología en Roma, donde conoció a San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. En 1952 fue el primer sacerdote diosesano socio de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Su sueño misionero se afianzó a leer el primer punto de camino que marcará su carácter del joven sacerdote. Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. La meditación de este texto se le quedó profundamente marcado en su vida espiritual. Especialmente esas frases, sé útil, deja pozo. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Quedó impresionado y fascinado con el mensaje. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. En 1959, junto con un pequeño grupo de sacerdotes españoles de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericano, se incorporó a la recién creada Prelatura de Iaullos, Perú, encomendado por la Santa Sede al Opus Dei. Fue vicario general durante 11 años, junto a Monseñor Ignacio María de Orbegoso. Cabalgó miles de horas por aquellas serranías para llevar la palabra de Dios y los sacramentos a sus feligreses. El 14 de julio de 1968 fue consagrado obispo de la diócesis de Abancay. Tomó posesión de la aislada diócesis, llena de dificultades geográficas para evangelizar y de abandono en la pobreza espiritual y material. No se desanimó. Por el contrario, tomó conciencia de ser instrumento enviado por Dios, como había ocurrido la moción divina en la casa prelaticia de Cañete. Tonto, miré y no había nadie. Luego entendí lo que dijo, tú, solo como instrumento. Recuerdo que dije, si es así, me despreocupo. Hágase lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Yo, instrumento en tu mano. Desde su llegada a la joven diócesis, trabaja incansablemente. Acepta una difícil misión porque supone un deber y la acepta a plena conciencia de sus peligros y dificultades. Desde este momento la cumplirá con todo celo y decisión para sacar adelante las obras de Dios. Puso su confianza en la providencia divina y como medios la oración y la eucaristía. Se muestra como verdadero padre con cada alma. Cada una de ellas le roba el corazón, especialmente los pobres y necesitados. Se deja notar, enseguida, como ese Cristo que sirve con verdadera caridad, derrochando bondad y misericordia. Le tocó guiar la diócesis en el peor momento de la crisis económica y política del país, hundido en la miseria y violencia terrorista. Con respecto, declaró, Perú está económicamente muerto y la gente pasa hambre. Y fue muy duro para él ponerse en la piel de la gente que lo pasa mal. En medio de esta inseguridad, fue una luz para sus fieles. Para remediar las necesidades urgentes, se movió para buscar recursos humanos y económicos. Incluso, implicando a su propia familia y viajando por Europa, creando asociaciones para proveerles de materias de primera necesidad. Ropa, alimento, medicinas, material didáctico, entre otros. Siempre fue consciente de que las obras son amores y que nuestra misión pasa por la acción social. Su labor benéfica fue copiosa. Asilos, hogares para estudiantes, un centro médico y varios dispensarios, centros de promoción rural, etc. No se quedó en simple asistencialismo, sino fue ambicioso en sus metas. Nuestro objetivo es enseñar a la gente a trabajar. Ese famoso dicho de enseñar a pescar, constituye nuestro motor. Nuestro objetivo es enseñar a pescar, constituye nuestro motor. Nuestro objetivo es enseñar a pescar, ingeniería,ICO, etc. sin embargo su atención primordial fue buscar vocaciones mostrando un especial desvelo por el clero diosesano pues descubrió pronto que el mayor problema de su diócesis es la falta de sacerdotes y llegó a contagiar su entusiasmo a muchos sacerdotes españoles y luego pidió consejo a San José María Escrivá y creó el seminario mayor y menor de donde saldría abundante clero nativo y dirá posteriormente con satisfacción mi tarea es simplemente cuidar de mis sacerdotes también fomentó vocaciones a la vida consagrada y afirmará una misión sin religiosas es como un hogar sin madre concibió toda vocación como un servicio humilde a Dios y la fomentó animó a seguir a cada alma por su camino con su trato amable y cariñoso a veces llena de detalles materiales también se preocupó de la promoción de la mujer andina mediante clubes de madres predicó infatigablemente a los fieles corrientes su llamada a la santidad en el cumplimiento de los deberes ordinarios y en su ejercicio de sus derechos se preocupó de su formación humana cultural y espiritual llegó a organizar cooperación internacional en el campo de la salud coloquios teológicos fomentó el idioma quechua involucrando al traducir el camino a Monseñor Demetrio Molloy todo ello con la finalidad de evangelizar para ello publicó Nuevo Testamento y Catecismos de la Doctrina Cristiana en Quechua y Castellano guías cristianas y otros escritos de muy amplia difusión dentro y fuera de la diócesis Monseñor Demetrio Molloy Monseñor Demetrio Molloy Monseñor Demetrio Molloy A Rezar Monseñor Demetrio Molloy Muño Deber a ver a que a rezar mucho teniendo en cuenta que ese teléfono no tiene oración. Ese teléfono es la oración. ¡Gritaron tierra! ¡Gritaron tierra! ¡Así descubrió Cristo al color al delito de Dios! Obispo emérito desde 1992 siguió realizando una intensa actividad sacerdotal en medio de limitaciones físicas hasta que entregó su alma a Dios en olor de santidad el 19 de julio del 2007. ¡Gritaron 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 a la y y en en la iglesia catedral de Abancay, donde diariamente acuden muchos fieles para pedir su intercesión y dan testimonio de favores concedidos. Efectivamente, sus restos están con nosotros, pero don Enrique, desde el cielo, sigue soñando con su diócesis e intercede para que seamos una gran familia. Si algo aprendimos de don Enrique, es que nuestra familia es nuestra diócesis, nuestras parroquias, en una palabra, nuestra santa iglesia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!